Si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá, y jurarás, diciendo, vive Jehová, con verdad, con juicio, y con justicia, y bendecir sean en él las gentes, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, haced barbecho para vosotros, y no sembréis sobre espinas, circuncidaos a Jehová, y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien apague, por la malicia de vuestras obras, denunciad en Judá, y haced oír en Jerusalén, y decid, sonad trompeta en la tierra, pregonad, juntad, y decid, reuníos, y entrémonos en las ciudades fuertes, alzad bandera en Sion, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del aquilón, y quebrantamiento grande, el león sube de su guarida, y el destruidor de gentes ha partido, salido de su asiento para poner tu tierra en soledad, tus ciudades serán asoladas, y sin morador, por esto vestíos de saco, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros, y será en aquel día, dice Jehová, que desfallecerá el corazón del rey, y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas, y dije, ay, ay, Jehová Dios verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues que el cuchillo ha venido hasta el alma, en aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, ni para limpiar, viento más vehemente que éstos vendrá a mí, y ahora yo hablaré juicios con ellos, he aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas hay de nosotros, porque dados somos a saco, lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva, hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad, porque la voz se oye del que trae las nuevas desde Dan, y del que hace oír la calamidad desde el monte de Epraim, decida las gentes, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana, y darán su voz sobre las ciudades de Judá, como las guardas de las heredades, estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí, dice Jehová, tu camino y tus obras te hicieron esto, está tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón, mis entrañas, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón, mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida, en un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas, hasta cuando tengo de ver bandera, tengo de oír voz de trompeta, porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para mal hacer, y para bien hacer no supieron, miré la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz, miré los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos, miré, y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, miré, y aquí el carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación, por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, pensé, y no me arrepentí, ni me tornaré de ello, del estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad, entraronse en las espesuras de los bosques, y subieronse en peñascos, todas las ciudades fueron desamparadas, y no quedó en ellas morador alguno, y tú, destruida, ¿qué harás? Bien que te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, menospreciaronte los amadores, buscarán tu alma, porque voz hoy como de mujer que está de parto, angustia como deprimiriza, voz de la hija de Sion que lamenta y extiende sus manos, diciendo, hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los matadores. Gracias por ver el video.